Pa'l bailador, 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 pa U-ah, que suene ya, u-ah, que suene ya U-ah, 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 u-ah u-ah, u-ah u-ah Baila ya en mi carrera se voltó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Toda la gente la llama, la reina del bugalú Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 mi carrera se levantó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejo Ay, 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 mi carrera se levantó